Aplausos 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 La pregaria de esperanza que cantan tus niños, reina de la paz ¡Viva la paz y esperanza cuando nada! ¡Viva! La pregaria de esperanza que cantan tus niños, reina de la paz La pregaria de esperanza que cantan tus niños, reina de la paz ¡Viva la paz y esperanza que cantan tus niños, reina de la paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!